hola qué tal muy buenos días de nuevo son las 12 menos 20 llevamos ya casi tres horas de mercado oficial en europa bueno de momento de momento tenemos desactivado el escenario que hemos planteado esta mañana en tanto en el trading room como la perspectiva que habíamos propuesto en el vídeo de apertura si vemos el dax en este en este preciso instante estamos ahí en el precio de apertura anual 13.170 hemos realizado ligeros escarceos por arriba pero es conveniente confirmar con cierre de vela horaria si cogiésemos esto estamos en gráfico de 5 minutos y cogemos la vela horaria vamos a ver que se está dibujando ahí un rabito en principio no hay confirmación tendríamos que esperar validaciones al respecto pero tampoco tenemos confirmaciones por abajo y esas confirmaciones por abajo en principio deberían venir de la mano de la pérdida del 13 mil 93 o como como medida anticipada 13.130 cierre horario por debajo de 13.130 precio de apertura semanal en este momento ese es el punto de reversión de la tendencia mínimo que está haciendo el máximo del día ya decimos que hay que permanecer atentos ver cierres es decir ese es el ese es el cierre de vela horaria ver cómo queda si por encima o por debajo de 13.170 y en el caso en que se nos meta por debajo de 13.159 que confirme el la rotura de nuevo del la rotura y el cierre de la vela horaria por debajo de 13.130 para seguir dentro del escenario operativo que habíamos propuesto en el trading room a nivel de source alcanzamos el primero retroceso y mientras estemos por encima de 13.159 deberíamos alcanzar el siguiente 13.224 en caso de que donde que se perdiese ese nivel 13.159 por operativa con source sería la opción más probable venir de nuevo al 13.093 precio de apertura diario pero ya decimos que ahí tenemos también un nivelito importante el 13.130 que va a ser un nivel de soporte significativo aquí a corto plazo bien vamos a seguir esperando la verdad que de momento la cosa bastante tranquila da la sensación que parece que estamos esperando a la respuesta de donald trump al ataque sucedido anoche con misiles por parte de irán el euro stocks en una situación similar estamos también precisamente en el precio de apertura precio de apertura anual y habrá que ver ahí qué reacción podamos tener de momento lo hemos alcanzado pero ni hay rechazo ni rompemos vamos a ver cómo cómo actúa el precio en esa zona si se volviese por debajo del aquí también tenemos aquí coincide el precio de apertura semanal con el con el anual aquí tenemos doble doble nivel de resistencia si de ahí se viniese para abajo rompiendo el precio de apertura diario sí que podríamos tener un tramillo hacia los los siguientes objetivos que tenemos programados no bien el ibex comentábamos esta mañana que lo estaban sujetando muy bien en el precio de apertura 9528 de ahí hemos empezado a subir no hemos alcanzado el primer sort ni primer objetivo que podría estar en ese 958 y 283 que sería el precio de apertura anual también vamos a tirarle aquí esa especie de 24 vamos a pensar que esto es 1 2 3 4 y eso la 5 en caso de que aquí llegásemos y se giras el precio podríamos buscar los siguientes objetivos de momento ya digo que no está saliendo el tema tampoco y nos ha ido en contra simplemente que no se ha dado la configuración que estábamos buscando como dentro del escenario de mayor probabilidad todavía tenemos que seguir esperando en eeuu el nasdaq ha alcanzado esa zona 8840 vale da la sensación como decíamos antes de que aquí le puede faltar algo una corrección para seguir subiendo un poquito es el único índice que está claramente por encima de su precio de apertura anual el precio de apertura anual en este caso está en el 7 en el 8.754 en este punto que tenemos aquí era una una zona que habíamos tomado como referencia en caso de que el precio se girase para buscar un trámite al alza se ha alcanzado un primer una primera zona de control que habíamos establecido vamos a ver cómo reacciona y seguimos manteniendo ese ese posible movimiento no 1 2 3 en el 100 en el 261 vamos a ver si tenemos con onda 4 para seguir subiendo no mientras estemos por encima en este caso en el nasdaq si mientras estemos por encima del precio de apertura anual 8.754 predisposición al cista ahí hemos situado onda 5 en torno al un poquito por debajo de 9.000 primer objetivo pero ya sería no para alcanzar en el día de hoy porque a no ser que tengamos una alta volatilidad nos quedaríamos sin niveles para el intradía el SP500 vemos como no a ese era un posible nivel que podíamos esperar para seguir subiendo de momento no lo está cumpliendo así que tenemos aquí un patroncillo de agotamiento a corto plazo que tendríamos que tener estar muy pendientes eso podría podría originar un movimiento correctivo que nos pudiese llevar a esas zonas que hemos planteado para seguir subiendo que de momento no hemos o no hemos tenido vamos a ver lo que ocurre de aquí a la apertura a la apertura en eeuu vale y en el dow jones prácticamente igual habíamos comentado una mayor debilidad de hecho el SP500 si está ya en el precio de apertura anual también al dow le queda un poquito ese precio de apertura estaría en esta zona aproximadamente bueno aquí incluso vamos a ver si tiro 1,2,4 casi casi no termina a mí de gustarme mucho pero bueno aquí podríamos estar viendo lo que estamos comentando el planteamiento que hemos hecho en el trading room en los índices americanos es de finalización de una onda correctiva lo que sería una onda 4 dentro de la onda 5 mayor lógicamente en todos los casos habría que confirmar con cierres por encima de los precios de apertura anuales si ese fuese el recuento bueno lo que estamos viendo aquí puede ser la primera onda 1 de 5 una onda 1 de 5 por eso estábamos comentando la posibilidad de recoger el precio en estas zonas para seguir subiendo en caso de pérdida así que tenemos puesto aquí una flechita que nos indica que se incrementa la probabilidad de que nos vayamos para abajo en caso de pérdida del precio de apertura a diario pero mientras estemos por encima vamos a suponer que ese sería el escenario principal hemos puesto esta línea vertical línea de tiempo tendríamos de plazo para sobrepasar esa 0b esta línea de tendencia aquí en el Dow Jones que hemos trazado ese sería el plazo máximo que tendríamos para perforarla vamos a seguir pendientes de momento poquitos cambios no se ha producido todavía ninguna ninguna situación que nos permita incorporarnos al mercado dentro de la perspectiva que tenemos a las 3 y cuarto como digo volveremos en directo para ver esa apertura americana y ver el movimiento del precio a ver si ahí sí que podemos aprovechar de acuerdo muy bien pues de momento esto es todo seguimos tradeando